Vamos a empezar por revisar las principales características de la interfaz de GVSYTESTO. En primer lugar, dentro del menú Mostrar, Gestor de Proyecto, accedemos al gestor de proyecto, el cual va a estar siempre disponible y que nos muestra los distintos tipos de documentos con los que trabaja GVSYT. Los principales son la vista, el documento vista, donde vamos a trabajar con la parte cartográfica y el que tenemos maximizado en segundo plano, la parte o documento de tabla, donde vamos a trabajar con datos alfanuméricos, el diseñador de planos y otros tipos de documentos, quizá no tan utilizados como es el de gráficas o informes. Los documentos disponibles en nuestro gestor de proyecto y en GVSYT pueden variar en función de los plugins o complementos que tengamos instalados. Podemos tener tantos tipos de documentos como queramos, por ejemplo, aquí veis como estoy añadiendo distintas vistas. Estas vistas también se pueden borrar en cualquier momento, renombrar o acceder a sus propiedades. Por ejemplo, como aquí puedo definir las unidades de medida, el color de fondo para mi vista o el sistema de proyección. Dentro de cada documento lo que vamos a encontrar es una serie de barras de herramientas que contienen distintas herramientas a aplicar bien sobre la vista, bien sobre los datos que tengamos seleccionados y también una serie de menús. Hay distintas maneras de realizar una misma operación, una misma acción. Por ejemplo, añadir capa. Añadir capa puedo ejecutarlo desde el menú vista. Tiene también la tecla rápida ALT-O. Tiene un botón que permite añadir la capa. Sobre el área de la denominada tabla de contenidos, que veis aquí a la izquierda con el botón derecho me aparece un menú contextual que también contiene la opción de añadir capa. Desde un navegador de archivos podría arrastrar una capa y la cargaría también directamente. O también podría encontrarla bien desde el catálogo si la tuviera como favoritos o bien navegando a partir del navegador. Entonces hay muchas maneras de realizar las mismas acciones. Otra parte importante de la interfaz es la que corresponde al documento vista. El documento vista está dividido en tres áreas principales. Como decía, la parte superior izquierda está formada por la tabla de contenidos que se conoce como TOC por su acrónimo en inglés. En la parte inferior tenemos el área destinada al mapa localizador o mapa llave. Como estáis viendo, todas estas áreas son redimensionables. Y luego tenemos el área principal donde vamos a trabajar con los datos cartográficos. Vamos a añadir una primera capa. Y sabemos que esta capa está en el sistema de proyección 4483. Si la capa contiene esa información, en cualquier momento podemos, al añadir capa, decirle a la vista que tome el sistema de proyección o CRS de la capa. Y en caso contrario, en cualquier momento podemos cambiar la proyección de la vista. ¿Qué proyección tiene nuestra vista es por defecto? 43.26, lo veis en la parte inferior. Dentro de las preferencias de la aplicación, que es un área bastante interesante, que podéis acceder a ella desde nuestras preferencias, se pueden cambiar la configuración inicial de cualquier proyecto de GVSIC. Y entre otras cosas, en la vista podemos indicar cuál es la proyección por defecto. Aquí podríamos cambiarla y ponerle otra. Todas las vistas que creemos por defecto tendrán esa proyección. Como comento, la parte de preferencias es interesante. Podemos cambiar, por ejemplo, el color de selección por defecto, que tenga una transparencia. Hacer configuración de red si necesitáramos proxy. Tenemos la opción de indicar cuáles son nuestras carpetas de trabajo. Como veis aquí, para que automáticamente vaya a ellas, definir qué juego de iconos queremos utilizar, etc. Os recomiendo a todos que exploréis un poquito estas preferencias porque son bastante útiles. En nuestro caso, lo que queremos es cambiar únicamente la proyección de esta vista, no la que tengan todas las vistas de GVSIC cada vez que las creamos, con lo cual vamos a las propiedades de la vista, que están accesibles desde el menú Vista. Aquí vamos a buscar, y en este caso vamos a buscar por su código 4483. Veis que me aparece ahí, le digo Aceptar, Aplicar, y veis que en la parte inferior, en la barra de estado, que siempre nos va a dar información sobre nuestra vista, nos está indicando que el EPSG es el 4483. Vamos a añadir capa, vamos a ir a nuestra carpeta con todos los datos, y aquí dentro de Administración México veis una capa que se llama MGE 2015 V6. La añadimos, nos dice que su sistema de proyección es desconocido, eso quiere decir que este fichero, shape, no va acompañado de la información de la proyección, que suele ir definida en un fichero con extensión .crj, y que por lo tanto asume la proyección de la vista. Ahí tenemos las divisiones administrativas por estados de México. Vamos a añadir ahora una nueva capa. En este caso la tenemos disponible en la carpeta Earth, y esta capa contiene información de todos los países. Como veis, en este caso sí que esta capa, este save file, contiene información de la proyección en la que está creado, y nos indica que su EPSG es el 4326, con lo cual, como difiere de la proyección de la vista, lo va a reproyectar al vuelo. Esta es una característica de Geovesic, que permite trabajar con distintas capas de información, en distintas proyecciones, pudiendo reproyectar en cualquier momento la cartografía. Como veis, lo que he realizado también, es un cambio de visualización, subiendo la capa de México al primer lugar. Esto se hace pinchando y arrastrando con el ratón. La forma de visualización, las capas que primero se visualizan, las que están más arriba. Podemos tener capas visibles o invisibles, podemos tener capas activas o inactivas. Cuando pulsamos sobre una capa, se activa. Si pulsamos con la tecla de Control, podemos activar distintas capas. El activar capas es interesante porque hay determinadas herramientas que solo funcionan con las capas activas. Por ejemplo, la de información, que tenéis aquí disponible. Al tener activa la capa de México, solo me va a dar información sobre esa capa. Si tuviera activa las dos capas, al pulsar, veis que me muestra información de los dos elementos que he encontrado en esas coordenadas en cada una de las capas correspondientes. Vamos a abrir también la tabla de países. Antes vamos a cambiarle el nombre a esta capa. Este cambio de nombre solo es visual, no cambia el nombre al finchero. Vamos países, para que sea más fácil reconocerla. y a la anterior la podemos renombrar como Estados de México. Abrimos su tabla. Para ello, bien podemos utilizar el botón correspondiente, bien dentro del menú capa, porque es una actuación sobre una capa en concreto, mostrar tabla de atributos, o bien botón derecho sobre la capa, tabla de atributos. Ahí veis que nos aparece la tabla con todos los campos de información y una serie de registros correspondiéndose cada registro con una geometría de la capa. Bueno, también podemos hacer que cualquiera de estas capas forme parte del localizador. Para eso, tenemos distintas opciones, en vista, configurar localizador, añadir la capa que queramos al localizador, o bien directamente, si ya la tenemos cargada a la tabla de contenidos, pulsar el botón derecho, añadir al localizador. En este caso, el mapa del mundo. Y lo que nos está indicando con el recuadro rojo es precisamente el encuadre que tenemos en el área de mapa. Vamos a añadir otra capa. En este caso, la disponible en la carpeta LIDAR País Vasco, para que veáis cómo se pueden añadir distintos formatos, tanto vectoriales como raster. Igualmente, nos indica que esté en otro sistema de proyección y que la va a proyectar al vuelo. En este caso, son datos LIDAR, una nube de puntos muy extensa. Y como veis, ahí me está añadiendo todos los puntos hasta un momento que no podemos distinguir qué información contiene. De manera muy rápida, para ir viendo algunas de las herramientas principales, con el botón derecho sobre una capa podemos acceder a sus propiedades. Y aquí tenemos el acceso a todas las características principales de cualquier capa. Bien sea la simbología, el etiquetado, hiperenlaces, metadatos, la parte de 3D o alguna funcionalidad que proporciona la herramienta de información rápida. Bueno, en simbología, por ejemplo, en este caso, nos podría interesar hacer una leyenda por elevación, en este caso, por el punto Z, campo de clasificación, indicándole un color de inicio, si hubiera sido por ejemplo verde, y un color final. Le indicaríamos el número de intervalos, los calcula automáticamente, algo que en este caso le cuesta un poquito porque estamos hablando de una nube con cientos de miles de puntos y veis como rápidamente la representa. Y ahí estamos viendo ya una especie de modelo digital de elevaciones que representan los puntos del líder. Bueno, vamos a añadir también alguna capa de información raster, en este caso vamos a la carpeta raster y veis que tenemos ahí un TIF, le indicamos que queremos cargarla normal, no teselada, que en este caso daría prácticamente lo mismo y nos la añade. Una manera muy rápida de navegar a una capa es darle al botón derecho a la capa que nos muestra la extensión de una capa de información. Ahí veis que en este caso sí que se corresponde a un MDT, un modelo digital del terreno y las capas raster, pues las propiedades difieren respecto a las vectoriales, pues tenemos opciones de escalado, igual que en las vectoriales, de trabajar con bandas, en este caso solo tiene una, añadir un grado de opacidad a la capa o activar la transparencia por píxel, por ejemplo que el color negro no se viera, de realce y también de 3D. Y otra parte interesante es que la simbología la tenemos en las tablas de color. Aquí en este caso por ejemplo vamos a aplicar una relacionada con modelos digitales del terreno, vamos a aplicarle a ellas, la activamos, la aplicamos y veis como cambia su representación. Muy bien. A la hora de añadir capas veis que además de archivos se pueden añadir distintos servicios estándar o GC como el Web Map Service, Web Feature Service, Web Map Service o el Web Coverage Service. También mediante la pestaña OGR podemos acceder a formatos no soportados directamente por GVSIC, OGR es una librería OGR general de acceso a información geográfica. Tenemos también la opción de Mapas Web de conectarnos a Google y a Bing Maps. para ello necesitamos la credencial del API y la conexión a bases de datos que como veis pues hay distintos conectores para conectarse a Progress SQL PostGIS, SQL Server, Spatial Light, H2, Oracle, Oracle, etc. Y también la posibilidad de añadir capas de OpenStream. Al añadir capas de OpenStream a Google o Bing Maps lo que hay que tener en cuenta es que estas capas trabajan con la proyección 3857. Vamos a cerrar esta vista para que veáis que podemos trabajar con distintas vistas en un mismo proyecto sin problema. Vamos a crear una vista nueva la vamos a maximizar y vamos a decir que su proyección es la 25830. Lo podríamos hacer aquí directamente como hemos hecho antes o en este caso voy a cancelar esta opción para que veamos otra opción y voy a añadir directamente una capa. Fijaros en la parte inferior que el EPSG es 4326. Vamos a añadir vamos a los datos que tenemos en este caso en la carpeta de Valencia por ejemplo seleccionamos guía y vemos que me está diciendo que esta cartografía está en otra proyección la 25830 por lo cual lo va a reproyectar al vuelo pero como comentábamos en nuestro caso lo que queremos es que la vista esté en 25830 pues simplemente le vamos a decir como está esa capa seleccionada que el CRS de la vista se adapte al de la capa. Le damos y veis como en la parte inferior ya me ha cambiado el EPSG y aquí tenemos la capa de Valencia añadida en una vista con su misma proyección. Igualmente podemos añadir otras capas como la de árboles o como la de barrios. veréis como las añade por ejemplo a la de barrios le vamos a dar haciendo doble clic sobre un color también nos accede directamente a la simbología no hace falta ir a las propiedades simbología ¿veis? aquí le voy a quitar el color de relleno y le voy a dar un mayor ancho que nos marque los barrios y la capa de árboles a la cual le puedo aplicar un simbolito característico pudiera ser este de aquí pero en vez de tamaño 18 lo vamos a dejar a tamaño 8 si os fijáis la capa de árboles y la capa de barrios se ha creado con un color una leyenda aleatoria y la capa guía sin embargo sí que tenía una leyenda esto es porque si en el directorio donde tenemos la carpeta en este caso escritorio datos valencia guía si en el directorio donde tenemos el save file tenemos la leyenda guardada con el mismo nombre la carga automáticamente ¿cómo podemos guardar una leyenda? pues una vez la tengamos configurada en el apartado de simbología que luego veremos un poquito cómo se hace en más opciones siempre vamos a tener la opción de guardar una leyenda o cargarla con lo cual podríamos tener varias leyendas aplicables a una misma capa de información vamos a guardar este proyecto y así vemos también cómo se guarda un proyecto con guardar proyecto o guardar cómo la vamos a aceptar proyecto 1 la vamos a guardar y ya hemos dado un primer repaso general a la interfaz de GVSIC y a la forma de cargar capas y ya hemos